Música ¿Qué hace? Se me cae la media ¿Sabe dónde estamos? No sé yo, es un tuburio Estamos en la Municipia de Ituzangó Hora, gracias Ahí viene la señora Trabajador, mirá, todo, todo ¿Qué hora es? Pero esto no era Casa Ofelia Era, en un momento era Bueno, hablando de plata Ahí perdemos Viene más gente todavía No, mirá cómo vienen Vienen en equipo ¿Van a palpar de armas? Vienen en equipo y con todo ¿Vos salió? Este habla todo Todo el tiempo Nos habla de esto, del otro No entendemos nada ¿Qué va a pasar? Primero la hora que es ¿Qué hacen laburando los directores? Y tenemos que estar acá Bueno, vamos a poner un poco en situación Acerca de que estamos haciendo una nota Con todo un trabajo Que se hace todos los fines de semana Exactamente ¿Y en qué consiste? Y consiste en la fiscalización de los locales nocturnos Sean estos bailables o no bailables Bares, restaurantes y kioscos que permanecen abiertos Con la problemática a veces que venden alcohol Generalmente están en barrios Así que los controlamos para que no venden alcohol Porque tienen un horario Y en general son aquellos Que no tienen ni siquiera permiso para vender alcohol Claro, es una problemática esa Bastante interesante Ahora vamos a seguir Vamos a ver si nos admiten Para acompañarlos un poquito en el trabajo Y vos Martín Estabas explicando acá La tecnología Nosotros habíamos hecho ya Una nota Cuando todavía no estaba instalado el GTS Así que A los vecinos es interesante Que te comentes un poco la funcionalidad Acá nos encontramos en la oficina Donde se monitorea Todas las actividades de seguridad en red Que lleva adelante el municipio ¿No? En el monitor que tienen ahí En el LSD grande Ahí lo que se puede ver son los móviles Los patrulleros Que complementan a nivel preventivo La seguridad que brindan las comisarías ¿No? Esto es lo que normalmente se denominan las cuadrículas Esas son las cuadrículas Y ahí se ven los móviles Estamos son las 1 y 36 de la mañana Ahí en este horario hay una guardia Que dura las 24 horas Los 365 días del año Y ahí estamos viendo específicamente Lo que tiene que conseguir el red De la misma manera que podemos ver esos patrulleros Lo que podemos ver también Son los móviles de fiscalización Que es lo que hoy los invito Que compartamos una jornada De lo que es una salida nocturna Del control de fiscalización Yo te voy a interrumpir Porque bueno Los vecinos normalmente no están enterados Del operativo en sí Vos me hablás de los móviles Que son policiales Y me estás hablando De otros móviles ¿Qué serían? Bien En realidad Como para que los vecinos Lo puedan entender Esto se busca Trabajar en equipo A partir de todas las áreas Del área de seguridad Para poder brindar El mejor servicio Que uno pueda llegar a ofrecer Con los recursos que hay Afortunadamente Cada vez hay más recursos De lo tecnológico Y también de los recursos humanos En cuanto a lo que estábamos Hablando recién Hay en este momento Ahí se puede ver Habrá unos cuantos Están en este momento Activos Hay 11 móviles Que en este momento Están funcionando Y a esto le tenemos que sumar Tres móviles Que son propios Del área de fiscalización Estos tres móviles Básicamente se mueven En tres cuadrículas En tres corredores Que son los corredores Que todos los vecinos Conocemos Que están principalmente Los bares Y lugares nocturnos Que es Rivadavia Lo que es Santa Rosa Y la colectora De lo que es Acceso Oeste Fenomenal Así que bueno Nosotros igual Nos complementamos Esto no es que Por un lado Están los móviles Por otro lado Está la policía Bonaerense Por otro lado Está la policía 2 No Todo está funcionando En red Que es lo que buscamos Como para poder Brindar El mejor servicio Fenomenal Estos tres móviles 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 CC por Antarctica Films Argentina